Buenos días, profesor. Hola, mi Maite. ¿Cómo estás? Buenos días con todos. Bienvenidos. A ver, bueno, continuamos. Entonces, chicos, recuerda que hace mucho en el cuaderno usted anotó algo que decía gimnasia a manos libres. Revisé. Encuentre, llegué ahí donde dice gimnasia a manos libres. A ver. Aquí lo tengo. ¿Ya lo tiene? ¿Listo? Pregunto entonces. Vamos a ver quién. ¿A quién le pregunto? Le voy a preguntar a Matthew. Pregunta. Presente. A ver, Matthew, ¿cuáles son los ejercicios que dijimos que íbamos a trabajar en manos libres, en gimnasia a manos libres? ¿Dónde está tu cuaderno? ¿Tu cuaderno, Matthew? Acá está. A ver, dígame, ¿cuáles son los ejercicios que vamos a trabajar en gimnasia a manos libres? ¿Están anotados? Profa, no encuentro. A ver, revisa. Porque eso me parece que no es tu cuaderno, me parece un libro. No, así es. ¿Tu cuaderno? No, ahí es chévere. Revisa, revisa. Yo te hice escribir, así como un mes más o menos. ¿Todos ya ubicaron dónde están los ejercicios a manos libres? Yo sí, profe. Ya, espérate un ratito. Yo ya sé dónde está profe. Yo sí sé profe. Ya. ¿Quién más? ¿Qué fue, Matthew? Estoy esperándote. ¿O no tienes listo tu cuaderno? Sí, ya encuentro. Sí es el cuaderno, pero no encuentro. Busca. Voy a esperar a que tú busques. Profeo Leonardo. Tenemos apenas ocho hojas de materia y tú no encuentras, es porque no tienes. Profeo, yo ya encontré. Sí, yo sé, la mayoría ya encontró. Todos los que tienen, pero. Sí, encontré, profe. Ya, a ver, solamente para darme cuenta que ya encontraron con los deditos. ¿Cuántos son los elementos de gimnasia a manos libres que vamos a trabajar? Tres. Con las manos. ¿Seguro son tres? Leerás bien. Cuatro. A ver. Matthew, por lo que veo, no tienes el cuaderno. Entonces, a ver, Carlitos, Benjamín. Dígame, ¿cuáles son los ejercicios que vamos a trabajar en gimnasia a manos libres? Rola adelante, rola hacia atrás y vertical de cabeza. ¿Y cuál nos falta? Está escrito, está escrito. A ver, revise, revise. Yo solo tengo tres, profe. Vertical de manos es la última. ¿Se acuerda que escribimos vertical de manos también? Profe, profe. Sí, profe. No, no escribimos, profe. No escribimos. No escribimos. No, profe. No escribimos. Pero sí le dije que íbamos a trabajar. Entonces, capaz de ese día yo me olvidé. Ya, ahí sí, pido disculpas. Yo me olvidé. Pero debe usted tener lo siguiente. De esos tres ejercicios, yo le dije, ¿se acuerda? Escriba rola adelante y deje un espacio de dos líneas. ¿Se acuerda? Escriba rola atrás. Deje un espacio de dos líneas. ¿Se acuerda? ¿Ya? Entonces, en esos espacios, usted va a poner qué es para usted el rol adelante. ¿Ok? Ojo. ¿Cómo se hace? Esto ya pusimos el otro día. Sí, yo sé qué hicimos. A ver, entonces. Como ya hicimos, a ver, Ariel, díctame qué escribiste tú en el rol adelante. Ya les voy a hacer leer. Tranquilos que a todos les voy a hacer leer. Emily, alíste para que me lea después de Ariel. ¿Qué? Yo puse que el rol para adelante para mí es pararme, luego como sentarme, pero no. A ver, lee, lee, no te me inventes. Lee. O dime, profe, yo no escribí nada, no hice la tarea. Es más fácil que seas honesto. ¿Ya? No, no, yo sí la tengo. ¿Dónde está? Quiero escuchar. Quiero ver lo que has escrito. Quiero que me dictes. Ojo que todo esto estoy grabando, por si acaso va a decir el profe. No dijo. Eso ya hicimos hace dos semanas. ¿Verdad? No tiene. Ok. Pilas en esas actuaciones en clase, como estamos bajando nuestras notas solito, ¿no? Vamos a ver, Cintia. ¿Usted qué tiene anotado en el rol adelante? El rol adelante es para mí, poner las manos en una almohada, ponérmela en la pared. Poner las manos en una almohada y arrimarte en una pared. Y arrimarte en una pared. Exactamente. Yo creo que eso es de vertical de cabeza. A ver, vamos a hacer una pregunta. Ya. No voy a calificar. No voy a calificar. Levante, pero quiero que sea muy honesto. Levante la mano. ¿Quién sí tiene escrito, escrito, que es para usted el rol adelante? Levante la mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No, solo póngame la manito así nomás. Ah, todos tienen. Mire. A ver, entonces, Emily, léame, por favor. Emily Garzón, léame. Es un ejercicio de gimnasia que tiene equilibrio y fuerza. Bueno, es una, te faltaría ahí, es una rotación hacia adelante. Para todos, para todos estos ejercicios, la definición es un elemento gimnástico, ¿sí? Rol adelante. Es un elemento gimnástico, ¿sí? Que tiene una rotación hacia adelante y denota equilibrio y fuerza. Lo mismo es del rol para atrás, pero diciendo es una rotación para atrás, ¿vale? Listo. Entonces, en base a esto, espero que ya todos ese medio se igualen. Los que no tenían, que ya lo escriban, porque ya voy a revisar ese cuaderno como está. Espero que tengan completos los conceptos. Bueno, entonces, ¿qué sería para ti, Leonardo? La vertical de manos. ¿Qué sería? A ver. ¿Qué acabé de decir que son los cuatro ejercicios de ahí? No presta atención. A ver, Helen, ¿qué sería la vertical de manos? La vertical de manos sería un ejercicio en el aire sin pared, pero ya apoyándose con las manos, tener una fuerza en las manos. Bueno, eso sería como se hace. A ver, ¿qué les dije que eran los cuatro ejercicios? Son elementos gimnásticos. Eso, elementos gimnásticos. La vertical de manos es un elemento gimnástico en el cual se denota... A ver, preguntaré. Valentina, ¿qué se denota en la vertical de cabeza? Te pregunto, escúchame. ¿Se denota flexibilidad? ¿Se denota fuerza? ¿Se denota equilibrio? ¿O se denota resistencia? ¿Cuál de ellas es la respuesta? ¿Equilibrio? Equilibrio, correcto. A ver, entonces, ya vamos armando el concepto. Es un elemento gimnástico en el cual se denota equilibrio. Ayudado de, ¿en qué apoyamos en el piso? Para hacer la vertical de cabeza. Las manos, 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 y la frente, y la cabeza, y la frente, 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 y la frente. Entonces, el concepto quedaría así. Profesor, triángulo de equilibrio. Escúchelo para que luego lo anote. La vertical de cabeza es un elemento gimnástico en el cual se denota el equilibrio utilizando la cabeza y las manos. Punto. Se acabó. Espero que haya notado, espero que se acuerde, espero que lo ponga en su cuaderno, ¿va? Entonces, aquí nos vamos al siguiente concepto, que sería la vertical de manos. La vertical de manos, ¿qué sería, Marcos? Si nos estamos basando en esto. ¿Qué sería? ¿Qué es? ¿Vertical de manos es un? ¿Qué fue? Vuelvo a repetir. Todos los cuatro, ¿qué son? Rola adelante, rola atrás, vertical de manos, vertical de cabeza, ¿qué son? Ejercicios gimnásticos. Jeremy. Manos libres. Jeremy, no te pregunté, estoy preguntándole a Marcos porque le estoy calificando, y ya se va a sacar un cero, y a ti te va a poner cero por adelantarte. Verás, y aún así le pregunto de nuevo. Marcos, ¿qué es la vertical de manos? Un ejercicio gimnástico. Elemento ejercicio gimnástico. ¿Qué denota? Equilibrio. ¿Qué utiliza? Las manos. Ya, dilo todo junto. ¿Qué es la vertical de manos? ¿Qué fue, Marcos? ¿No? ¿Cero? Cero. A ver, Nicolás, deja de jugar con la plastilina y dime el concepto que te estoy pidiendo. ¿Qué es la vertical de manos? Es un... Pero lo acabé de decir. ¿Qué es, Nicolás? ¿Qué es la vertical de manos? ¿Sabes o no sabes? No. Ah. Nicolás, ¿qué fue? No. Es una actividad que... ¿Qué es la vertical de manos? Eso me hace dar cuenta que más te interesa estar jugando con tu plastilina, poniéndote de bigote, que atender a lo que yo estoy hablando. Tienes cero. Vamos, Mateo, dígame. A ver, ¿qué es la vertical de manos? Es un ejercicio gimnástico. Correcto. Que se utiliza... Que denota... Las manos. Denota. ¿Denota? Sí. ¿Qué denota? Equilibrio. Equilibrio. ¿Y se utilizan? Y se utilizan las manos. Ya, a ver, vamos, Helen. Repítalo. Yo tengo otros conceptos. Es casi lo mismo, profe. Es un ejercicio gimnástico que denota fuerza en las manos donde apoyamos en el piso y demuestra equilibrio. Ya, equilibrio con el cuerpo. Bueno, está bien. También. Muy bien. Espero que todos tengan un poquito claro ya el concepto, ¿va? Los que están atendiendo, porque los que están... Vas a ver que pregunto de nuevo y no saben. ¿Ya lo tienen claro? Levante el dedito. ¿Quién ya tiene claro? Así, solo el dedito. ¿Quién ya tiene claro? A ver, pregunto entonces. Leonardo, ¿qué es la vertical de manos? Es un elemento gimnástico que denota que tiene el equilibrio y que utiliza la frente y las manos. La frente y las manos. Estamos en la vertical de manos. Ahí no hay que poner la frente, hijito. Pero, bueno, ya la mitad, el 90% lo hiciste, ¿ya? Nicolás, ¿qué es la vertical de manos? Es un ejercicio gimnástico que denota equilibrio y se utiliza en las manos. Bueno, muy bien. Excelente. Entonces, aquí le voy a mostrar lo que es la vertical de manos. ¿Sí? Aquí, ahí, perdón. Chau, chau. Chau. A ver, entonces. Vertical de manos. Posición inicial. Baja brazos. Pone en el piso. Se impulsa. Y arriba. Eso es todo lo que es la vertical de manos. ¿Sí? Si ve que estoy con los brazos estirados, ya la cabeza no tope el piso, pero igual, por si acaso, hay que ponerla. Entonces, esto es la vertical de manos. Un elemento gimnástico que denota equilibrio y fuerza. ¿Sí? En el trabajo que tenemos. ¿Listo? ¿Está claro, mis pequeños? Sí, profesor. Sí, profesor. Esta semana. Escúchalo. Yo he escuchado hace mucho tiempo y casi me podía, me caía cada rato. Ok, listo. Entonces, en esta semana vamos a trabajar los ejercicios progresivos para poder hacerlo. ¿De acuerdo? Poquito a poquito. Poquito a poquito vamos a ir trabajando, ¿ya? Por favor, vamos hasta ahí. Es lo que es la vertical de manos. Le recuerdo algo, por favor. A ver, más bien, usted hágame acuerdo. Dieguito, ¿cuántos pasos son para la vertical de cabeza? Ocho. Ocho. Perfecto. Muy bien, Scarlett, ¿sabe cuáles son esos ocho pasos? Sí, profe. A ver, ¿cuáles son? Primero apoyar las manos en el piso, después poner la frente, después... Pero vamos en orden. El uno sería apoyar las manos en el piso y la frente, formando el... El triángulo de cabeza. El triángulo de equilibrio. Equilibrio. Luego, número dos, Maite, ¿cuál sería? Poner los pies a la pared. No. Levantar la cola. Toma la pared. Levantar la cola. Ese es el número dos. Número tres. Valentina, ¿cuál sería el número tres? El expulsamiento. El impulso. Impulso, no expulsamiento. Impulso. Número cuatro. Darly. Número cuatro, Darly. Número cuatro. ¿Qué fue, Darly? Número cuatro. No. A la una. Número cuatro, a las dos. Número cuatro, a las tres. No hace caso. Cero en autuación en clase. Sebastián, ¿cuál sería el número cuatro? Topar la pared. Muy bien. Topar la pared. Excelente. Estefanía, ¿cuál sería el número cinco? Estirar las piernas. Estirar las piernas. Correcto. Entonces, Cintia, ¿cuál sería el número seis? Apoyar la frente. No, ya está. Si la frente apoyamos en el número uno. Número seis, equilibrar. Número siete. Número siete. Número siete. A ver, vamos. Justin. Número siete. ¿Cuál sería el número siete? Poner las piernas. Conmigo les paramos, poner las piernas. Mira, mira, mira mis deditos que están haciendo. Número siete. Poner las piernas. Bajar. Digo, bajar las piernas. Listo. Y número ocho. Moniquita. ¿Cuál sería el número ocho? Pararnos. Pararse, ok. Entonces, ahí está claro los ocho pasos. Así es como va a ser el deber, ok. Recuerde, así como le hice hacer el rol. ¿Se acuerda que en el rol hicieron los ocho pasos? Para la vertical de cabeza también hay ocho pasos. Igual usted los va a tomar. ¿Estamos? Listo. Muy bien, mis pequeños. Entonces, por favor, ahora, présteme atención a la lista y terminamos la clase de hoy. A ver, mis amigos. Profe. Dígame. Profe, a mí, yo estoy, a mí me duele la panza y la cabeza y no me puedo, no me puedo poner de cabeza, no. Ya, pero hoy día no vamos a hacer nada, tranquilo. Y hasta la próxima clase ya te puede pasar. ¿Ya? ¿Ok? Vamos con mis amigos de sexto A. Atiéndame a la lista, por favor. Recuerde. ¡Cuarto A! ¡No pasamos cuarto A! ¡Ay, por favor! Perdón, perdón, perdón. Me equivoqué. Y además pasamos de dos años. Ya. Ah, por favor, no se olvide, chicos, que tiene que hacer sus saltitos. Tres saltitos, media vuelta ahí, tres sentadillas. ¿Ok? ¿Cómo se decimos? Preséntanos. El nombre, el nombre. Es decir... El nombre. Vamos a ver. Vertical de manos. Andrade. Maite. Atapuma. 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 Sí, pues. Alexander, Alexander. Allá, muy bien. Avilés. 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 El Leonardo está jugando con un globo. Ahorita estoy tomando lista. Digamos que me va a hacer el loco que no le ve. Pero, le vamos a ver. Ok. Avilés. Vaque. Bosada. Ariel. Briseño. ¿Qué fue Ariel? Las sentadillas, los payasitos, la vuelta. A todos tengo que repetirles. Buen año. Mateo. Tarrión. Sebastián. Córdoba. Córdoba. Cubillos. Cubillos. Escobar. Garzón. Emily. Herrera. Marcos. Jaramillo. Diego. Mazacela. Mazacela. Jesús. Mayorga. Estefanía. Mena. Justin. Miranda. Benjamin. Novoa. Yadiel. Ortega. Scarlett. Acheco. Pintia. Palahuachay. Mónica. Roballo. Helen. Salazar. Adel. Silva. Mati. Simbaña. Nicolás. Cinchiguano. 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 Tene. Jeremy. Valencia. Leonardo. Vázquez. Valentina. Yanis. Lady. Sí. Ok. Solo me falta Dustin. Cinchiguano. Profe. Cinchiguano. ¿Dónde está? Si no. Que no le vale el micrófono. ¿Dónde está? A ver. Escríbeme. Cinchiguano. A ver. Córdoba. Cubillos. Vaque. Avilés. Bueno. Muy bien. Listo, mis pequeños. Eso es todo por la clase de hoy. Nos vemos la siguiente. Pórtese bonito. Cuídese. Adiós. Hasta pronto. Hasta pronto.